Cerremos la semana con un resumen de noticias de empresas e inversiones para que no se te quede nada importante sin tener mapeado. Así que lista café, lápiz y papel, que hay mucha información importante el día de hoy que te puede generar más de una idea de negocio o estrategia. Cerremos la semana informados con este podcast especial de tu one and only comido y resumido. No olvides suscribirte también al canal para recibir contenido exclusivo de mercados que no podrás ver en ningún otro lugar. Alístate que vamos a comenzar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast comido y resumido con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast comido y resumido. Si bien aún no empieza diciembre, ya podemos ver en varias partes tiendas decoradas con motivos navideños a la espera de poder comenzar una campaña navideña que al menos en proyecciones no pinta tan bien. Si bien el sector comercio es uno de los que ha crecido a lo largo del año, aunque con pequeñas tasas y una pequeña caída de menos 0.33% en septiembre, lo cierto es que se espera una campaña moderada de navidad para un sector que el comercio que agrupa al 19.7% de la población ocupada. O sea, casi uno de cada cinco peruanos con trabajo está en el sector comercio. Eso sí, a nivel estadístico se van a ver de todas maneras efectos de crecimiento como un rebote, porque recordemos que el pasado 7 de diciembre del 2022 fue el intento de golpe de estado de Pedro Castillo. Entonces, todos estancó, todos de faltacho, la campaña navideña se sumó. Por lo tanto, cualquier venta que se logre hacer este año va a ser comparativamente mejor al desastre de diciembre del 2022. Lo mismo va a pasar en enero y febrero de 2024 porque serán comparados con los meses de enero y febrero de protestas contra Diné Boluarte de inicios de este 2023. Quizás es por ese efecto estadístico que el gobierno dice que la recesión va a terminar el primer trimestre del 2024, pero como digo, es un efecto estadístico más mentira que real. Por otro lado, comienzan a salir proyecciones para algunos rubros de cara al 2024. Por ejemplo, el automotriz. Un reporte del diario Gestión en base a información de Standard & Poor's y la Asociación Automotives del Perú señala que para este año, para el 2023, la importación de vehículos livianos, que incluye automóviles y camionetas, mostrará una caída de 2.3% y para el próximo año la importación mostrará una caída de 2.5%. El rubro recién va a comenzar a mejorar, dicen, en 2025, dependiendo, eso sí, del clima político. Y si bien las importaciones van a bajar en el tema automovilístico, en ventas sí se espera un crecimiento este año con un cierre de 2 a 3% mayor que el año pasado. Pero para el próximo año sí hay una caída en las ventas, de todas maneras. Ojo que igual estamos mejor que otros países porque, por ejemplo, Colombia y Chile esperan caídas de la importación de 35 y 20%. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto, suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp, suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201, indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En minería, el gobierno quiere ponerse las pilas, por lo que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado la certificación ambiental para el proyecto de oro La Zanja que está ubicado en Gajamarca, un proyecto de 114.3 millones de dólares. En conferencia de prensa, se indicó que entre septiembre y octubre del 2023 se han aprobado 19 proyectos de concesión de beneficios de exploración y explotación minera por más de 955 millones de dólares y se ha otorgado certificación ambiental a 10 proyectos de exploración minera que suman una inversión de 157 millones de dólares. En salud, ayer compartimos una entrevista con José Carlos Acosta, que es director de Meditec. Meditec es una nueva inversión peruana para una clínica 100% digital que va a arrancar con la atención virtual en enero de 2024. Ya ha elaborado un aplicativo con un servicio propio de streaming para atender a más de 15 especialidades en consultas que podrán pagarse por tarjetas, YAPI o PLIN incluso, e incluye temas desde consultas hasta traslados a clínicas presenciales en ambulancias. Aquí les comparto el enlace de esta más que interesante iniciativa que ha tomado cerca de dos años en dar forma y llevar la idea al mercado. José Carlos Acosta, además, es especialista en temas de finanzas, así que hablamos de un negocio bien pensado que esperemos se consolide en el corto plazo como muchos más emprendimientos locales. A los interesados en poder atenderse desde enero ya en la clínica Meditec, pueden entrar al enlace clínicameditec.com para registrarse y conocer los servicios de esta futura clínica digital. En Energía, Enel Perú ha anunciado la venta de acciones de su rama de generación eléctrica en el Perú al fondo británico Actis por 1.400 millones de dólares por la totalidad de sus acciones en Enel Generación Perú y en la compañía energética Veracruz. Se espera concretar la transacción durante el segundo trimestre del próximo año luego de pasar por todos los trámites de rigor y la aprobación del INDECOPI por un tema monopólico. Ojo, hablamos de generación. Como sabemos, el tema de la distribución de Enel pasaría, sí, a manos de una empresa china, como se ha mencionado en otras ocasiones, y con ello el 100% de la distribución energética en Lima va a estar a cargo de empresas chinas. En el mercado inmobiliario, la empresa Centenario Urbanizaciones presentó una nueva etapa de su proyecto de urbanización Casa Blanca, que se ubicó en Chiclayo y que les ha costado 10.5 millones de soles tener listo y forma parte de un paquete de inversiones de 58 millones que ya han ejecutado en ese proyecto. Esto es urbanización, o sea, dejar el terreno listo para poder construir. Esta nueva etapa cuenta con todos los servicios básicos y 4.400 metros cuadrados de áreas verdes y espacios recreativos. En lo que queda de este año, la empresa realizará una liquidación de lotes, ojo, con descuentos de hasta 30%. Por otro lado, el Yokey Plaza ha anunciado planes para una nueva etapa en el Boulevard de Asia, un proyecto que incluirá educación, salud, entretenimiento, vivienda y hotelería en un área colindante al Boulevard de 22 hectáreas. También está pendiente una tercera etapa de la remodelación del Boulevard dirigido a entretenimiento, como discotecas y bares, que están evaluando si arrancarlo el 2024 o el próximo 2025 con una inversión de 10 millones de dólares. En Ritle, la gerente de Casa Ideas, Lisette Arrece, de Olarte, comentó a Perú 21 sobre sus planes para el 2024, que incluyen la apertura de una nueva tienda el próximo año y ya para el 2025 abrir dos más, que se sumarían a las 23 tiendas que tienen en la actualidad. Su enfoque va a estar enfocado el próximo año en Lima y en centros comerciales, mientras esperan que se consoliden las ventas de sus tiendas en provincias. De acuerdo, ojo, con un estudio de mercado realizado recientemente por Casa Ideas, las personas les compran entre cuatro a cinco veces al año con un ticket promedio de 270 soles. Por otro lado, Falabella está de malas. Hace unos días, la clasificadora de riesgo Fitch rebajó la clarificación crediticia de la empresa por sus altos niveles de deuda y perdieron el famoso grado de inversión, que es como la nota probatoria alta del riesgo financiero. Frente a ello, la respuesta de la empresa para bajar sus niveles de deuda han sido acordar las ventas de activos en el Perú, puntualmente sus centros comerciales de la marca Open Plaza, que por un pago de 800 a 1.000 millones de dólares pasarían a manos de Mall Plaza. Actualmente se está negociando la venta en un acuerdo que se calcula que podría tomar entre unos tres a cuatro meses para definirse. Open Plaza tiene en el Perú 323.000 metros cuadrados de áreas arrendables. Por otro lado, la empresa Platanitos alista la apertura de una tienda de accesorios bajo la marca Limoni, la primera marca de la empresa que no va a vender zapatos. La primera tienda de Limoni abrirá este año y la idea es expandirla en 2024 en los lugares donde está Tienda de Platanitos. En el mercado pesquero, la empresa Fish Showing invertirá dos millones de dólares en potenciar su planta de productos marinos para consumo directo, productos que exporta a cadenas como Walmart, Costco, Wholesale, Kroger y Sam's Club. El nuevo proyecto incluye tecnificar y ampliar la capacidad de su planta de empaque y producción de productos con valor agregado como poto y perico y multiplicar por tres o cuatro veces la capacidad de sus líneas. Para este año, la empresa espera cerrar con ventas por 40 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de 20% respecto al año anterior. Ahora, cabe señalar que al enfocarse a esta empresa en productos para consumo humano directo y no a la pesca de anchoveta para la harina y aceite, los cambios climáticos por el fenómeno del niño y el cierre de las temporadas de pesca no la afectan como las grandes pesqueras, que incluso llegaron a paralizar, como sabemos, sus operaciones, como medida de protesta por la inacción del Ministerio de la Producción a sus reclamos. En el mercado de eventos, se anuncia que la empresa alemana CTS Eventing, en adelante con Sony Music, cerraron la compra de la empresa chilena Punto Ticket, incluyendo a su filial peruana Teleticket. Esto es parte de una estrategia de CTS Eventing a nivel regional en Sudamérica, donde consideran que el mercado de venta de entradas y entretenimiento está en crecimiento. Esta empresa es una de las principales del mundo con venta de entradas con cerca de 250 millones de entradas vendidas al año en 22 ciudades, principalmente de Europa. Y a nivel global, luego de una agitada semana de mensajes poco claros y una caída de valor, la empresa OpenAI, líder actual del mercado de inteligencia artificial, por su famoso ShowChat GPT, recontrató a su fundador Sam Altman, quien fue despedido de manera sorpresiva por la Junta Directiva el pasado viernes. Al final, la Junta Directiva fue despedida y no Altman. Altman regresó a la empresa como consejero delegado. La nueva Junta va a incluir ahora a Sam Nadella, el consejero delegado de Microsoft, el principal inversionista de OpenAI, que apostó por Altman y su equipo hace algunos meses para el desarrollo de ChatGPT. También se ha anunciado a Brett Taylor de Salesforce, el exsecretario del Tesoro Estadounidense Larry Summer y el consejero delegado de la empresa Quora Adam D'Angelo, figuras clave en el actual entorno de Silicon Valley. El despido de Altman hace unos días trajo rumores que renunciaría masivamente personal del equipo de GPT, que ha sido uno de los más aplaudidos en los últimos tiempos. Además, en medio del caos del anuncio, Microsoft había anunciado su interés en contratar a Altman para liderar un nuevo departamento enfocado en inteligencia artificial, y esto se leyó básicamente como una posible estocada final a OpenAI, por lo que la Junta Directiva tuvo que retroceder en su decisión y Altman ganó la batalla. Y en China, la agencia EFE da la noticia de que el grupo Song Xi, uno de los mayores gestores de patrimonio privado de China, se ha declarado insolvente, al contar con una deuda que supera en más del doble sus activos. Un duro golpe para la economía china que estaba buscando acercarse a su meta de crecimiento anual de 5%. El grupo Song Xi atribuyó su situación a la pérdida de su fundador Ji Shikun, que falleció de forma inesperada a los 52 años a finales del 2021 y también a la salida de varios directivos y empleados clave debido a esto. Esto fue todo por hoy. No quiero cerrar la semana, eso sí, sin antes agradecer a cada uno de los seguidores que me ha mandado su cariño y apoyo por la pérdida de mi padre, el grandioso arqueólogo e intelectual que fue y será por siempre Luis Guillermo Lumbreras. Llevan dos semanas sin él y la verdad es que sí se sienten mucho. Gracias por todo el cariño de estos días de corazón. Tengamos un gran fin de semana. Y esto es data sacada de la SUNAT, de una base de la SUNAT especial que es un poco compleja de trabajar. Existen a la fecha 178 grandes empresas consultoras en el país. Porque él es el presidente con mayor aprobación de la región con 88% de aprobación seguido por el mexicano López Obrador que acá no lo quieren mucho con 76% de aprobación el costarricense Rodrigo Hinchaz está de Galup de septiembre. Dina quiere un viaje nuevo y el Congreso lo va a autorizar. Dina quiere ver al Papa y en su foto lo asustará. Nadie puede negar que el país está en crisis y una burbuja el gobierno está. Falta extraño de septiembre. Dina quiere un viaje de septiembre. Dina quiere un viaje de septiembre. Gracias.